La construcción del Espacio Comunitario El Manune se llevó a cabo gracias a la gestión de nuestro alcalde municipal, Dr. Francisco Salvador Iresi. El Espacio Comunitario El Manune tiene por objetivo que dicha infraestructura sirva para el sano esparcimiento de la comunidad. Nuestro alcalde municipal, Dr. Francisco Salvador Iresi, hizo entrega de implementos deportivos a niños y niñas de esa comunidad, como balones de fútbol, conos y uniformes, para el buen funcionamiento de la escuela de fútbol de dicha comunidad. Buenas tardes, quiero saludar a toda la comunidad, el Manune, saludar a su directiva, a todos los vecinos y vecinas que están por acá, saludar también a los miembros de la corporación policial que nos acompañan esta tarde, saludarles y agradecer la gran labor que hacen. Y esta tarde nos han traído aquí dos motivos, primero, por supuesto, compartir con ustedes y venir a hacer entrega de algunos implementos para la escuela de fútbol sala de esta comunidad, que orgullosos nos sentimos y que alegres de ver como este espacio, hace poco estaba yo comentando, que está transformando vida. Al ver a estos niños jugando, y sobre todo al ver en esas camisetas de niñas también, que dice Salvador Seguro, prevención en la solicitud, a algunos que preguntan que a dónde están los fondos que se invierten en prevención, yo les diría que vengan a ver aquí, al Manune, a dónde están los fondos de prevención. Esto es prevención. Generar conductas participativas, conductas de respeto a valores, integración, como estamos viendo aquí, con estos vecinos, eso es importante. Y esta comunidad, si duda alguna, es una bendición de tener, por supuesto, las personas que quieran, la directiva dinámica, los niños y niñas que son el más grande tesoro que Dios nos da, y tener espacio y poder compartir, es fundamental. Así que, para nosotros, esto es importante. Las necesidades de las comunidades son muchas, pero entre todos y todas, con la bendición de Dios podemos ser de verdad. Así que, nada más decirle, me siento muy alegre de estar aquí esta tarde. Sí, buenas tardes. Vosotros como Comité de Deporte, pues le damos las gracias a la señora Cáceres de Raposo. A la fe de la espelita. Doctor Francisco Salvador Iresi, el alcalde que cumple.